TITULAR DE SALUD INSPECCIÓN A CAMBIOS EN PARADEROS DEL CENTRO DE MÉRIDA El Secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas, constató este día las medidas de higiene y sana distancia en el centro de la capital. El funcionario verificó que se estén respetando las medidas de higiene y las nuevas zonas de ascenso y descenso del transporte público. Con el plan de mejora a la movilidad urbana para el centro de Mérida, se busca evitar contagios y proteger a los yucatecos. En su recorrido por el centro de la ciudad, el titular de salud estuvo acompañado del director del Instituto de Movilidad Aref Caram Expósitos. Los funcionarios caminaron por diversos puntos del centro de Mérida verificando las nuevas zonas de ascenso y descenso. Sauri Vivas señaló que la aplicación de la sana distancia es una realidad, tanto en paraderos como en comercios del centro. Esto dijo, ha dado como resultado un flujo peatonal ordenado y espacios más libres y sin amontonamientos, reduciendo así el riesgo de contagios. Hoy se cumplen cinco días de la aplicación de este nuevo plan de movilidad por parte del gobierno estatal y, como se sabe, incluye también la colocación de macetas con árboles en las vialidades con el fin de delimitar la extensión de los espacios peatonales en 36 vialidades principales del primer cuadro de la ciudad. Las autoridades piden nuevamente, insisten a los ciudadanos y a todos los yucatecos, el apoyo para mantener y respetar una sana distancia, así como el correcto uso del cubrebocas que tape, ya lo sabe usted, la nariz y la boca y el lavado constante de manos. Hasta aquí el reporte progreso hoy punto com.